Y seguimos sus amigos de Iniciales JVD Ahí va esta rancherita que se llama Pedos y cereza pa' todas las muchachonas Y marca el compache Hoy no más No comiences a besar porque así empieza Ya verás que son igual que la cereza Lo primero pide el más Otro le sigue el detrás Y no pierdes porque pierde la cabeza No se puede renunciar a dar un beso El galán enamorado pierde el seso Y le dice por favor Vida mía por favor Bésame que tus besitos son de amor Y deja besarte chiquilla Tus labios rojos Como cereza Quiero librar de tus labios Miles de amores Y de terneza Quiero probar de tus labios El dulce jugo De la cereza Tus besos son mi alegría Y hay vida mía Y son mi gozo De la cereza Tus amigos Iniciales J.M.D. Deja besarte chiquilla Tus labios rojos Como cereza Quiero librar de tus labios Quiero librar de tus labios Miles de amores Y de terneza Quiero probar de tus labios El dulce jugo El dulce jugo De la cereza Tu besos son mi alegría Y hay vida mía Y son mi ilusión Ay cabras y cerezas Música 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 Gracias por ver el video